¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Soy Dani Carl! Hoy vamos a jugar en Super Mario. ¿Qué se llama? Simulación de cabo de cabela. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! Muy bien chicos, este es el coche que hemos elegido. Estamos partidos de un escenario muy colomido. ¡Vean! ¡Hay muchas nubes en el fondo! Este paisaje está muy colomido. ¡Cuidado chicos! ¡Aquí viene una mega mapa! ¿Listos para el salto? ¡Aquí vamos! ¡Estamos volando! ¡Uy! ¡Está debapando nuestro coche! ¡Apustante todo ha salido bien! ¡Cuidado con las curvas! ¡Chet Pines! ¡Uy! ¡Este coche está muy loco! ¡Cuidado con esos martíos! ¡Ut! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pupuco nos acaba de la pista! ¡Misión completada! ¡Misión completada! ¡Vamos para la siguiente chicos! ¡Vean! ¡Esa es la cantidad de puntos que hemos ganado! ¡Es un resumen de nuestra victoria! ¡Vamos para la segunda cadena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos unos bolos por acá! ¡Y! ¡También tenemos balones! ¡Vean! ¡Esa pista está muy chula! Es adecuada con fracas amarillas y moradas ¡Vamos, vamos! ¡Estamos atando, chicos! ¡Bien hecho! ¡Ven, hay muchos grupos al vendedor! ¡Uf! ¡Tenemos más velocidad! ¡Aceleramos, chicos! ¡Chutmine! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No quedamos descontrolados! ¡Bien hecho! ¡Misión completa! ¡Este es el resumen de nuestra victoria! ¡Cuántos mil puntos ganados! ¡Aquí viene una nueva aventura! ¡Go! ¡Vean, siempre hay muchos grupos al vendedor! ¡Cuidado con las pelotas! ¡Somos distractores! ¡Wow! ¡Pero a ver si salta, chicos! ¡Puedo ver que allá abajo hay una gran ciudad! ¡Vean! ¡Estamos competidos! ¡Sube una pista a vera! ¡Chutmine! ¡Bueno, ahora ya tenemos túneles! ¡De distintos colores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos en una buena velocidad! ¡No tenemos que frenar, chicos! Aquí hay un obstáculo Ese obstáculo es muy grande Sigamos avanzando ¡Uts! ¡Jetmine! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltemos! ¡Wow! ¡Vean este salto increíble! ¡Hemos caído muy bien, chicos! ¿Y qué está pasando? Tenemos que esperar un momento ¡Bien hecho! ¡Aceleramos! ¡Esta es la meta final! ¡Victoria! ¡Cico mil puntos ganados! ¡Tres! ¡Tú! ¡Vamos una vez más, chicos! ¡Go! ¡Vamos, vamos! ¡Acelerando! ¡Salgamos con todo! ¡Uy! ¡Vean ese enorme martillo! ¡Es muy grande! ¡Por poco nos aplasta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vortamos algo! ¡Aquí hay más obstáculos! ¡Vean un martillo enorme! ¡Vean un martillo enorme! ¡Salgamos de aquí! ¡Chetboard! ¡Wow! ¡Vean ese salto! ¿Qué está pasando, chicos? ¡Pensé que íbamos a salir de la competencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vean! ¡Vean esta pista es multicolor! ¡Hay grumos también acá! ¡Están muy cerca de nosotros! ¡Sigamos acelerando, chicos! ¡Chicos, hemos caído! ¡Vamos una vez más! ¡Vean, chicos! ¡Un salto de equilibrio! ¡Nuestro coche ya ha dado vueltas! ¿Qué tenemos que hacer aquí, chicos? ¡Espera un momento! ¡Nuestro coche ya está listo nuevamente! ¡Vamos, vamos! ¡Aceleramos! ¡Muy bien hecho! Tenemos que finalizar en esta vuelta Bueno, aquí es donde fallamos Es que no se minaba nada ¡En un inicio! ¡Vean! ¡Ahora estamos en otra pista! ¡Chetboard! Tenemos que esperar ¡Uts! 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 ¿Qué está pasando, chicos? Las pistas se mueven Esperamos un momento Estas pistas suben y bajan ¡Sagamos! ¡Oh, no, chicos! ¡Hemos perdido! ¡Vamos a intentar una vez más! ¡Vean! Estas pistas son traicioneras Tenemos que esperar En un momento exacto Pues ya tenemos salida de ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vean! Aquí hay muchas aspas Son como molinos de viento Es una pista muy angosta ¡Vamos, vamos! Aquí hay un enorme globo aquí ¡Vean, vean! ¡Vean! Aquí están cerquitos, chicos ¿Para dónde nos lleva esto? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vean! 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 ¡Excelente, amigos! ¡Hemos copiado una misión más! Si te ha gustado este juego Por favor, deja tu like Suscríbete a mi canal Y sígame en Facebook ¡Ya te sigo en el siguiente video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!